Lo que me deja es que no jugamos bien y que bueno, seguimos perdiendo, la verdad que tuvimos la mala leche que no pudo meter el penal Mariano, pero bueno, algunos que ellos tienen una ocasión y que la meten adentro, lamentablemente estamos en esa racha, así que hay que laburar para la salida de él. Se debe por ahí a que hay un plantel nuevo y que cuesta acomodarse, pero bueno, casi todos los equipos tienen planteles nuevos, entonces hay que ajustarse a la realidad y cuanto antes salir adelante. Sí, porque hay jugadores, hay plantel, hay con qué, entonces la verdad que uno se va con bronca partido tras partido porque siempre termina con una derrota y no pudiendo invertir, pero bueno, hay que estar tranquilos, hoy más que nunca y hay que salir adelante. Yo creo que hay jugadores de experiencia y seguramente aportarán un poco de ello como para lo que estamos y para todo, esto hay que sacarlo adelante, no hay que bajar los brazos, esto recién empieza. Y bueno, esto es largo, pero bueno, cuanto antes hay que remontar, hay que levantar y empezar a sumar. No, hemos quedado pocos del plantel pasado, vamos a sumarnos a los chicos nuevos, estamos peleando por los mismos objetivos, pero bueno, estamos en una racha muy mala, entonces hay que levantar y hay que repetir la situación.